estudio en México donde nos acompaña Filip Hausak, quien es cofundador de Gaya Design, en nuestra sección de emprendedores. ¿Qué tal, Filip? Muy buenas tardes. Hola, Susana. Buenas tardes a ti. Cuéntanos, ¿en qué consiste Gaya Design para los que no están familiarizados con la marca y cómo es que surge? Gaya Design es una marca de mobiliario que ofrece muebles contemporáneos a precio accesible. La marca nació hace dos años, en 2014, con la misión de revolucionar la experiencia de compra de muebles en México, porque lo que vimos con mi equipo, el diagnóstico que tuvimos es la falta de acceso a muebles de calidad y el objetivo de Gaya es dar una solución a la gente joven, parejas que se acaban de casar, para darle una solución para su casa en términos de mobiliario. Bien, ¿y qué aceptación han tenido en estos dos años? ¿Cuál ha sido su crecimiento? ¿Cuál es la experiencia que han tenido? No, tuvimos un crecimiento muy fuerte. Empezamos, digamos, online y hace poquito empezamos a abrir tiendas físicas. Me acuerdo, primer mes empezamos a facturar como alrededor de 5 mil dólares. Hoy estamos en un ritmo mensual de un millón y de dólares, así ha sido un crecimiento brutal, con muchos desafíos de crecimiento en términos de procesos, sistemas y contratación, como te imaginas. Bien, pues, Felipe, finalmente cuéntanos cuál ha sido el principal reto al que se han enfrentado en el ecosistema emprendedor mexicano, también en esta industria tan grande de muebles en nuestro país. Sí, uno de los desafíos fuertes que tuvimos al inicio era que éramos un actor online y el e-commerce es todavía una industria que está en fase de preadolescencia, todavía le falta, digamos, maduración en términos de plataformas de pago, bancos, más talentos, más know-how y también más confianza por parte del consumidor. Eso ha sido un reto, por eso rápidamente, digamos, para aumentar, digamos, el mercado potencial de Gaia empezamos a abrir tiendas físicas para ofrecer una experimentación de producto para que la gente pueda tocar los productos. Eso nos permitió mucho validar la marca y acelerar nuestro crecimiento. Eso ha sido un desafío muy en línea con el tema de e-commerce. En cuanto a financiamiento, digamos que es todavía otro sector en maduración. Me acuerdo hace tres, cuatro años había tres, cuatro fondos. Hoy son más de 40, así que hay dinero para invertir, pero todavía falta desarrollar esta cultura de riesgo para invertir en venture capital. Entonces, hay más dinero, más fondos, pero toda falta, sí, un poco más de cultura de riesgo y apostar más en la visión de los emprendedores. Claro, cultura de riesgo para apostar en los emprendedores. Finalmente, ¿tienen planes de expansión para este año? Sí, este año estamos apostando mucho a retail físico. Hemos planeado la apertura de cinco tiendas. Vamos a abrir las próximas en Alta Vista, San Ángel, en Álvaro Obregón, en la Roma Norte. Y también incursionar el formato de shopping, que es algo que queremos testear. Entonces, foco este año en retail en la Ciudad de México. Y el año que viene queremos hacer un push fuerte en el resto de la República para en 2018, a finales de 2018, empezar a expandirnos más en Colombia y Argentina con la misión y la visión de construir una marca mucho más regional. Bien, pues gracias por acompañarnos en el estudio, Filip Kausak, quien es el cofundador de Gaia Design. Muy buenas tardes. Gracias, Sudana.